Hola amigos, el día de hoy te voy a enseñar cómo puedes calcular el logaritmo natural de un número. Bienvenidos a comohacer.com El logaritmo natural es una fórmula compleja y un cálculo matemático bastante importante a la hora de saber el origen y la descomposición de números naturales. ¿Sabías que en Excel lo puedes hacer y desarrollarlo? Y lo mejor de todo es que esta hermosa aplicación te va a ayudar a minimizar el proceso que se puede hacer a mano. Así que no te digo más, mejor acompáñame y te enseño lo fácil que va a ser sacar este algoritmo. Listo amigos, como ves tenía un numerito preparado acá al cual vamos a sacarle esta fórmula que tengo por aquí escrita. Vamos a escribir igual, LN, damos doble clic, seleccionamos nuestro número natural y damos ENTER. Como ves vas a encontrar nuestro logaritmo natural. Así de sencillo vas a obtener el dato matemático que puede ser muy demorado si lo haces manualmente. Como ves hacerlo en Excel es la cosa más simple y sencilla del mundo. Así que te recomiendo mucho que puedas ensayar en papel y ensayar en Excel y así comparar los resultados. De esta forma también puedes simplificar y minimizar ciertas operaciones matemáticas que pronto tengas que aplicar en tus estudios o en tu trabajo. Espero que esta información sea útil para ti y no olvides que antes puedes suscribirte y activar la campanita.